Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los mundos Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox A negra hace estallar la cápsula de gases asfixiantes Y la camina del avión Se inunda de espeso humo Que ahoga Limpo, Tanio Solín y el pequeño príncipe Abel Karam Mientras la propia Amegra Y el árabe Boris Se protegen con máscaras antigases Un espectáculo hermoso, eh Todos quedan asfixiados por los gases La felicito a la gran A sus tergeniales Uno a uno Van cayendo víctimas de los gases Tanio es el último Y en vano esfuerzo Trata de atrapar a Amegra Solo han bastado 10 segundos Para que queden profundamente dormidos Bajo los efectos de los gases Ahí los tiene Boris Todos rendidos ¿Qué me dice ahora? Hazlo ser genial, Amegra Acabo con ellos tan fácilmente Que aún no puedo creerlo Buenas sorpresas se llevaron, eh Pero ahora no hay tiempo que perder Tenemos que abandonar el avión Antes de que lleguen los agentes de la organización ¿Qué hacemos a Amegra? Mientras yo hago contacto con los agentes Por medio del transmisor Usted busque en la parte posterior del avión La lancha salvavidas Es un bote inflable Que utilizaremos para escapar Llevándonos a Calimán Y al pequeño príncipe ¿Para qué a Calimán? Es mejor matarlo aquí mismo Irá con nosotros Ya está decidido ¡Ascuche! ¡Ascuche! ¡As muy valigroso! Aprovechemos ahora que está desmayado Para acabar con él Muerto, Calimán Ya no habrá peligro para nosotros Escaparemos con el príncipe Llegaremos aquí, güey Y le recompensaré por su gran ayuda Pero Calimán, te devoré a Amegra ¡Mori! Yo soy quien da las órdenes Le recuerdo que usted aceptó el pacto Y si iremos de escapar Calimán vendrá con nosotros De lo contrario, puedo matarlo aquí mismo ¡No, no, no! ¡Guarda esa pistola! Usted sabe que puedo matarlo sin pensarlo mucho ¡Sí, sí, sí! ¡Para no lo haga! Recuerde Acepté aliarme a usted Para ganar inmensas fortunas Cuando lleguemos sanos y salvos a Kiwi Llevando al pequeño príncipe nuestro poder ¡Acesará! ¡Juro que le daré todo lo que me pida! Pero respetará la vida de Calimán Él vendrá con nosotros Y juntos disfrutaremos de la fortuna y poder que tendremos en Kiwi No trate de traicionarnos, Boris Porque lo mataré en el acto ¡Va, ascoche! ¡Raflexión en la grava! ¿Cree que Calimán aceptará órdenes? Cuando recobre al sentido buscará venganza Se pondrá furioso al enterarse que... ¡Déjenlo de mi cuenta! Calimán será implacable y echará por tierra mis planes Porque a lo mejor no matarlo ¡Basta! ¡Haz peligroso! ¡Muy peligroso llevarlo a nuestro lado, Negra! Yo soy responsable de todo Calimán tendrá que obedecer mis órdenes porque no habrá otro camino ¿De acuerdo? ¡Ascar! ¡Yo digo que... ¡Yo no, Boris! Acepta mis condiciones o lo mato aquí mismo Piense que muy bien puedo escapar yo sola llevándome a Calimán y al príncipe Puedo llegar con ellos a Kiwi Y tener todo lo que usted me ofrece ¿Cuál es su respuesta? De acuerdo Calimán vendrá con nosotros Pero hasta será responsable de él ¡No lo olvide, Anacla! ¡Descuide, Boris! Yo sé lo que debo hacer Y ahora busque el bote salvavidas Pronto abandonaremos el avión llevándonos a Calimán y al príncipe ¿No hay peligro de que despiertan pronto? No El efecto de los gases asfixiantes dura dos horas Tenemos tiempo suficiente para perdernos de vista Haga lo que le ordené Prepare el bote salvavidas para abandonar el avión ¡Deprisa! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo a todo! Boris se aleja hacia la parte posterior del avión Abriéndose paso entre el espeso humo asfixiante A Negra Protegida por la máscara antigas avanza hacia la cabina de pilotos Deteniéndose y mirando burlona a Limpo ¿Pensabas traicionarme? Lo sé, Limpo, pero... Yo fui más hábil Y has perdido la batalla Has perdido para siempre también A Calimán Ya que ahora es sólo mío A Negra Protegida por la máscara antigases Llega hasta la cabina de pilotos del avión Y acciona el transmisor Sintoniza en la frecuencia secreta Para hacer contacto con los agentes de la organización criminal Que sin duda ya van rumbo al avión detenido en el mar A bordo de una lancha de motor Atención, atención Aquí, vuelo especial misión Kiwi Llamando a agente especial 00W00 Atención, atención Con pulso firme Abre el contacto receptor Y... Aquí, jefe de agente especial 00W00 Escuchamos, vuelo especial misión Kiwi Adelante Cambio Habla, amegra, agente especial número 3 Debo notificar Sucesos imprevistos Escuchen con atención Cambio Escuchamos, agente especial número 3 Adelante Cambio Informen si ya vienen rumbo a nosotros Y cuánto tiempo tardarán en llegar hasta el avión Cambio Vamos rumbo al hidroavión Zarpamos de los muelles de Takpor hace 10 minutos Llegaremos con ustedes en 15 minutos más Cambio De acuerdo Entendido Ahora escuchen bien La agente Limpo intentó traicionarnos Planeaba escapar antes de que ustedes llegaran Me vi obligada a dominarla junto con su guardaespaldas Tanio Cambio Explíquese Queremos detalles Cambio Limpo Limpo trataba de escapar llevándose al pequeño príncipe Antes de que ustedes llegaran Me vi obligada a utilizar gases asfixiantes para someterlos Limpo y el guardaespaldas Tanio Están sin sentido Bajo los efectos del gas asfixiante Estará así dos horas Tiempo suficiente para que ustedes lleguen aquí Cambio Entendido Entendido Usted los dominó con gases asfixiantes Ya no podrán escapar Pero informe Informe Que ha sucedido con el pequeño príncipe Abel Karam Cambio Descuiden El muchacho está ileso También víctima del gas Pero totalmente a salvo Cuando ustedes lleguen aquí Los podrán capturar Mi misión está cumplida Pero quiero alejarme de aquí Para evitar la furia del Limpo Cuando descubra que eché abajo sus planes ¿Entendido? Cuando ustedes lleguen Yo ya no estaré aquí Cambio Usted debe quedarse allí Es una orden Cambio Lo siento compañero Pero no me encontrarán Mi misión está cumplida Les entrego al pequeño príncipe Abel Karam Y me marcho Cambio ¿No recuerda que hay una recompensa de la organización para usted? 50 mil dólares por haber capturado al príncipe Cambio Déselos al Limpo Se los merece Después de todo El mensaje termina Voy a cortar la comunicación Y hasta nunca camarada Informe a la organización Que se olviden de mí Y que disfruten de la captura del pequeño príncipe Futuro rey de Kiwi Hasta nunca Cambio y fuera Amegra Cierra el transmisor Y sonríe burlona Al tiempo que Boris Se acerca a ella ¡Ay! Encontré la lancha Enfable ¿Ahora qué hacemos? Abandonar el avión Abriremos la compuerta Arrojaremos el bote al mar Y llevándonos a Calimán Y al príncipe Escaparemos ¡Deprisa! Que los agentes llegarán aquí en unos minutos Y no deben vernos ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! Juntos avanzan de regreso A la cabina de pasajeros Donde el humo asfixiante Lo envuelve todo Boris Abre la compuerta del avión La brisa del mar Penetra al aparato Entamblando una lucha Contra los gases asfixiantes Y Amegra ordena Arroje el bote salvavidas Cuando haga contacto con el agua Se inflará automáticamente Arrójalo Boris Bien Bien ¡Ale! Al caer al agua El bote de caucho Se infla automáticamente Y Amegra ordena ¡Deprisa! Tenemos que sacar al Calimán Y al príncipe ¡Vamos! ¡Megra! ¡Eso demasiado! ¡Deprisa! ¡Vamos Boris! ¡Deprisa! Trabajosamente Arrastran a Calimán Hasta la puerta abierta Y cobrando impulso Lo empujan Hacia el bote que flota Ya entre las tranquilas aguas De la bahía de Dagpur ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Calimán Cae justo dentro del bote salvavidas Que se balancea rítmicamente Luego Amegra ordena ¡Traiga al príncipe! ¡Deprisa! Mientras yo abordo el bote ¡Deprisa! Ágilmente Amegra se desliza Desde la compuerta del avión Hasta el bote salvavidas Quedando cerca de Calimán Luego Boris Se asoma desde la cabina Con el pequeño príncipe Desmayado en brazos ¡Aquí está! ¡Ayúdeme a transportarlo! ¡Despacio Boris! ¡No se vaya a caer al agua! ¡Dévelo! ¡Deprisa! 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 Y Boris salta hacia el bote Y justo entonces Amegra se quita La mascarilla antigases Al fin Todo está listo ¡Ay! Santiago En cómodo con la mascarilla Pero Nos servo de quedar asfixiados Como a sus idiotas No hay que perder tiempo Boris Los agentes Ya no tardan en llegar Así que debemos alejarnos Rumbo a las playas Utilizaremos los dos remos ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! A golpe de remo Se alejan lentamente Del hidroavión Que flota a la deriva Calimán y el pequeño príncipe Van con ellos Están a salvo Pero dentro del avión Linfo, Tania Y el pequeño Solín Quedan abandonados A su triste suerte Bajo los efectos Del gas asfixiante Y condenados A ser capturados Por los asesinos De la organización Que llevan órdenes De matarlos El hidroavión Flota a la deriva Sostenido en sus deslizadores Semeja un pájaro plateado Que cansado del vuelo Reposa en las cristalinas aguas Del mar Arábigo Cerca de las costas de Dagpur 350 millas Al sur de Bombay Las sombras de la noche Envuelven a la nave Donde han quedado abandonados Linfo, el gigante Tania Y el pequeño Solín Víctimas del gas asfixiante Lanzado por la astuta Amerra Quien ha escapado Junto con Boris Llevándose prisioneros Al pequeño Abel Karam Y a Calimán Quien es víctima De un poderoso narcótico Inyectado en su cuerpo El monótono ruido De la sola Se ve interrumpido Con otro ruido El motor de una lancha rápida Que se aproxima Directo hacia el hidroavión Una lancha rápida De las usuales Por el servicio De guardacostas Pero esta carece De identificación Y va tripulada Por un grupo de asesinos Miembros de la organización Criminal Que durante meses Ha tratado de dar muerte Al futuro rey de Akiwi En complicidad Con varias mujeres Entre las que se cuentan Linfo y Amerra Un reflector Colocado en proa Ilumina hacia el mar Varios hombres Permanecen inmóviles En cubierta Mirando hacia proa Y empuñando Armas automáticas El jefe Un hombre corpulento Vestido de negro Como los comandos De guerra Apoya a la diestra En la cacha De su revólver Enfundado en la cintura Al tiempo que señala Hacia donde el reflector Ilumina Ahí está el hidroavión El informe fue preciso Y la nave Se encuentra En el sitio exacto Aceleren la marcha ¡Deprisa! La lancha acelera Rápidamente se aproxima Hacia el hidroavión Que flota a la deriva La mirada escudriñante Y autoritaria del jefe Examina la nave Abandonada Aún así Tendremos cuidado Alicen las armas Por si es necesario Utilizarlas ¡Preparen los cabos de amarre! La lancha se aproxima Al hidroavión Luego Detiene el motor Al tiempo que los tripulantes Se preparan A lanzar los cabos de amarre Hacia los flotadores Del hidroavión La lancha se aproxima Lentamente Y el reflector Y el reflector ilumina Hacia el avión Que flota Impulsado por las olas Se lanzan Los cabos de amarre Y los garfios Atados en los extremos Se afirman Contra los flotadores Lentamente La lancha Se acerca Hacia la compuerta Abierta de la nave Preparen las armas Todo puede suceder Dos hombres Vendrán conmigo Al interior del avión Los otros Se quedarán aquí En espera de órdenes El jefe Se prepara A transbordar al avión Calcula el movimiento Y salta ágilmente Hacia la compuerta Del hidroavión Dos hombres Armados De ametralladoras Los siguen Utilizando una linterna De mano Alumbran Hacia el interior Del compartimiento De pasajeros ¡Qué diablos! Esto está Un lleno de gas ¡Abran la segunda Compuerta Para que entre El aire! Cubriéndose boca Y nariz Con los pañuelos Los hombres Obedecen la orden Abren la segunda Compuerta del avión Y el aire fresco Y la brisa del mar Mitiga el tormento Del gas asfixiante Luego el jefe Ilumina con la linterna De mano Hacia tres cuerpos Que yacen inmóviles En el piso De la aeronave Ahí están Una mujer Un hombre Y un muchacho Son ellos Se aproxima Inclinándose Para mirar de cerca A la hermosa Limpo Quien permanece Sin sentido Víctima del gas Ella es Limpo Una de las mejores Agentes De la organización Será verdad Lo que informó A Megra Que Limpo Trató de traicionarnos Ya lo sabremos Cuando recobre El sentido Para interrogarla Luego Puro rey de Kiwi Es difícil Reconocerlo Aquí entre las sombras Pero A Megra informó Que este es el pequeño Soberano Bien Hay que sacarlos De aquí Para llevarlos Al puerto Carguen Con los cuerpos Hay que Transbordarlos A la lancha ¡Deprisa! Entre los dos hombres Levantan Al gigante Tanio Desmayado Llevándolo Hacia la Compuerta De salida Ahí Los otros secuaces Ayudan A transportar El cuerpo Mientras que el jefe Levanten brazos Al pequeño Solín Si es el príncipe Abel Karam La organización Habrá culminado Con éxito Sus planes Y No habrá sucesor Al trono De Kiwi De mano a mano Transladan Al pequeño Solín Hasta la lancha Luego Uno de los secuaces Levanten brazos A la hermosa Limpo Y juntos Regresan A la embarcación Antes El jefe Coloca una carga De dinamita Dentro del hidroavión Abandonado Borraremos Toda huella Del suceso Vámonos Regresan Todos A la lancha Y esta De inmediato Se pone en marcha Se alejan Rápidamente Hasta perderse Entre las sombras De la noche Rumbo al cercano Puerto Y un instante Después La carga De dinamita Estalla Y el hidroavión Se convierte En fragmentos Humeantes Que se esparcen Sobre el mar La misión Ha terminado Aquella noche Pero el peligro Subsiste Pues Limpo El gigante Tanio Y el pequeño Solín Están prisioneros El alba El alba despunta En el horizonte Los primeros rayos Los primeros rayos Del sol Tiñen de rojo La bahía De Dagpur En una solitaria Cazucha Cercana a la playa A Megra La hermosa Y astuta Árabe Sonríe burlona Contemplando A Calimán Parece que recobre El sentido Despierta Antes de lo previsto Calimán Se estremece Sus recias manos Se crispan En acción inconsciente Dominado aún Por el poderoso Narcótico Inyectado En su cuerpo Ansisto En que debemos Desasarnos de él No vuelva lo mismo Boris Hicimos un pacto Y hemos de respetarlo Hasta el final Ahora no se da cuenta Cuando Calimán Recobra al sentido Se lanzará Contra nosotros No admitirá Que lo hayamos vencido Cuando eso suceda Estaremos ya rumbo A Kiwi Y no podrá ser Absolutamente Nada Calimán Se estremece Balbucea Incoherente Y entre abre Sus azules ojos Parece que se recobra El no nos perdonará Al ataque Y mucho menos Cuando descubra Que abandonamos A Solín Junto con Limpo y Taneo Para que sean Abrizados por los Agentes de la organización Tratará de rescatarlos No le daremos tiempo Este mismo día Emprenderemos El viaje Rumbo a Kiwi ¿Cree poder conseguir Un avión Boris? Si Lo tendremos Pero me preocupa Calimán Está despertando Yo me encargo de él Le inyectaré Una nueva dosis De narcótico Y permanecerá Sin sentido Algunas horas más Cuando recobre El sentido Al fin Estará muy lejos De aquí Y aceptará Su derrota Calimán Será trasladado A Kiwi ¿Qué hará Para descubrir Que lo han separado De su pequeño amigo Solín Del Limpo y Taneo ¿Qué suerte Les espera a ellos Prisioneros De los asesinos De la organización En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre Increíble Es otra Superproducción RCN Realizada Por Alfa